La ganadería, los comienzos fueron en mi abuelo que compró la ganadería de veragua y la trajeron desde Toledo con los bolinillos, una finca que se llamaba los bolinillos hasta las andillas, por la escuelada a caballo. Mi abuelo quitó prácticamente todo lo de veragua y metió conde de la corte. Y a la muerte de mi abuelo la heredaron sus cuatro hijos, Álvaro, Pedro, Juan Pedro y mi padre, Salvador. Y estuvieron juntos bastantes años lidiando a nombre de Juan Pedro Dovec y luego mi padre se separó. El hierro de mi padre se llamaba El Torero, un hierro nuevo, porque compró una finca aquí cerca, lidiando con andillas, que se llamaba El Torero. Luego ya, cuando mi padre murió, me tocó una cuarta parte de las vacas que le quedaban a él y llegamos a tener cerca de 400 vacas. Buscamos la humillación, que nos parece importantísimo, la casta y la movilidad y luego la nobleza también. O sea, buscamos lo que todo el mundo busca y creo que lo estamos consiguiendo. La corrida de priego, tengo una ilusión enorme en ella, porque los toros tienen una buena reata y yo creo que va a dar resultado y que lo que me interesa a mí y quiero es que los toros estén contentos y salgan a un borzo o los tres.